El uso de armas de carga hueca inspiró el uso de una forma adicional de protección en blindados, hecho de módulos con una capa de explosivo entre dos capas de metal. A esta forma de protección se le conoce como blindaje reactivo y fue desarrollado durante los años 70. Fue usado primero durante la guerra de Líbano en 1982 por el ejército israelí, con tanques M48, M60 y Centurion, y un par de años después aparecería también en tanques soviéticos como el T-64. El blindaje reactivo explosivo, conocido como ERA, por sus siglas en inglés, reduce la capacidad de perforación de los chorros de cargas huecas, por virtud de una capa explosiva que detona cuando es perforada por el chorro de la carga hueca, y separando sus placas, aproximadamente a una décima parte de la velocidad del chorro. De forma más simple, cuando un bloque de blindaje reactivo recibe el impacto de una carga hueca, entonces el bloque explotará, dirigiendo toda la fuerza de la explosión hacia afuera, empujando la placa exterior del bloque de blindaje reactivo que contrarresta la carga hueca, protegiendo el blindaje real del tanque. El blindaje reactivo también sirve en contra de proyectiles perforadores de blindaje, debido a que puede interrumpir los proyectiles usando el mismo principio que con los proyectiles de carga hueca. Aunque para interrumpir los proyectiles perforadores de blindaje es necesario tener blindaje reactivo más pesado, y en posiciones inclinadas, como el Contact-5, usado en los tanques rusos. La explosión del blindaje reactivo implica que no podrá ser usada dos veces, por lo que dos impactos en un mismo lugar podrán dañar el blindaje del tanque. El blindaje reactivo también necesita cierto alejamiento del blindaje principal del tanque, para tener espacio entre la explosión y el blindaje del tanque, y así no dañar al tanque o sus ocupantes. Normalmente el blindaje reactivo es usado en las partes del tanque con mayor probabilidad de ser impactadas, como la parte frontal y los laterales del tanque. Los bloques de blindaje reactivo explosivo pueden llegar a ser peligrosos para cualquiera que se encuentre cerca del tanque, ya que las explosiones pueden llegar a herir a la infantería que apoya el tanque. Por esto mismo la infantería tiene que encontrarse a cierta distancia en operaciones de armas combinadas, con tanques que usen blindaje reactivo. Para funcionar correctamente los bloques de blindaje reactivo necesitan usar explosivos muy especiales con ciertas características. No deben detonar cuando son impactados por balas o fragmentación. No deben detonar por fuego y reparaciones que impliquen soldadura. Y por último, la detonación de dicho explosivo debe detonar un solo bloque de blindaje reactivo, y no iniciar explosiones simultáneas de los bloques cercanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!